Hola a todos, hoy muestro un pino en blubo que está trabajando, le he quitado unas ramas que estorbaban en el diseño y le hemos hecho unos pequeños jeans. Este pino lleva conmigo ya 5 años, es un pino que aproximadamente tendrá 15 años, lo estamos preparando ya para el año que viene metelo a su maceta correspondiente de ella, y en esta maceta ha llegado conmigo 5 años de entrenamiento de Procon6. Hemos elaborado las ramas otra vez de nuevo, y las hemos ido colocando ya en sus sitios. Esta sería la primera rama, esta de aquí de la derecha, primera rama, y aquí tenéis la segunda rama, tercera rama y el ápice. Hemos puesto unos tensores para bajar algunas ramas. Hemos quitado artículas para dejarle un poquito más airado al árbol, que le entra el sol. Y como le acogí a este árbol, pues está teniendo una evolución muy buena. Este año ya no le vamos a tocar más. Y ya para el año que viene, un buen agonado y a su maceta de bonsai. de bonsai. Os muestro el frente, que sería este, del árbol. Y esta sería la espalda. espalda, lateral izquierdo. Y frente. Pues vamos que hemos quitado, que luego venían bien el diseño, hacia allí una, que hemos hecho un pequeñadín. Y hemos quitado otra. Y esa ramita de ahí, donde he puesto el tensor para bajar la rama de arriba un poquito más. de bajar la rama, que ahora hay un poco más. Y ahora no, estoy muy cansado. Y ahora vamos a ver. Y ahora vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.